Y yo me siento, y yo me siento, cada mañana hago el intento, para olvidar que no me lo entiendo. Tu recuerdo me golpea con el alma, cada vez siempre descuido, como un caso de futuro me percibe de toda esta solidad. Cuando creo que es posible a tu olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la llave tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor al corazón. Cuando creo que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando a entre la gente que me quites de todo yo. Como alguien que me quiera porque no me quiera, sino que en realidad yo no soy. Y soy alguien que me dé su cariño, la que sea, venga a mí, por favor. ¡Suscríbete al canal!